...echado muy poco con un hombre que tiene muy buena estatura y muy buen golpe de cabeza, aparece Lluvia. Vázquez se cierra mucho al medio. Hay una toma a Maxi, esta mira, en donde Vázquez ya estaba sobrando a Neumann. Hay una toma anterior en donde Vázquez estaba sobre Neumann, después lo suelta por querer anticipar la jugada y termina Neumann rematando de cabeza. Y después aparece Lluvia nuevamente, donde ese guerrero individual había utilizado, como habíamos dicho, mucho a los costados y poco había centralizado su juego. Aparece Lluvia, pone un pase final.